Bueno, cuéntanos en qué consiste esta búho décima edición de la Radio Encendida. Bueno, es consolidar algo ya muy consolidado, que es la colaboración de la Casa Encendida con Radio 3 y el compromiso de la música en directo. Cada año lo que se intenta es mostrar lo mejor del panorama musical del año, tanto del que acaba de irse como del que está empezando, y es una manera de promocionar la música española, sobre todo grupos españoles, aunque alguna vez haya algún extranjero, para que el público lo pueda ver en directo de manera gratuita y, a su vez, que en toda España, a través de Radio 3, lo puedan seguir en directo todos los seguidores de Radio 3 y también los de la Casa Encendida, que tenemos muchos fuera de Madrid y que no siempre pueden venir. Son 11 horas de música en directo, ¿no? Sí, son 11 horas, son más de 20 grupos, hay dos escenarios para agilizar tanto el cambio de grupos, porque cada grupo tiene un tipo de sonido y hay que ir probando, mientras unos actúan en un escenario, probar con los otros en el otro, y también para procurar la movilidad de público, que el mayor número de personas vayan rotando y puedan disfrutar de estas 11 horas de música en directo. Y también es una manera de pasar un domingo en Madrid diferente, porque hay para todos los públicos, por la mañana siempre hay un público más familiar, de padres con hijos, gente más joven, y luego ya, conforme va pasando el día, van madurando un poquito y, bueno, es una manera distinta de acercarse a la música en directo. Una de las mayores pegas entre cajillas que se le podía poner a la radio en fundida eran las colas, que ha habido todos los años, pero este año se ha encontrado de una manera diferente, ¿no? Sí, realmente todos los años ha habido muchas colas, pero el año pasado fue imposible. Nosotros lo pasamos muy mal porque nos desbordó la situación y, sobre todo, pero en fin, en nuestro trabajo, lo pasó mal mucha gente que esperó mucho tiempo y no pudo entrar. Y se hizo muy pesado, se hizo desagradable y, sobre todo, para bastante gente frustrante, porque no consiguieron después de horas entrar. Entonces, bueno, esta manera lo hemos organizado de otra manera para que la gente ni haga cola para recoger las invitaciones o una mínima cola y luego ya sabe a lo que viene. El problema que otros años no habíamos hecho es dar las invitaciones con dos horas de antelación porque hay gente que las coge, se va a tomar algo, está bien, no viene a ese concierto, llega tarde y, de pronto, pues hay espacios vacíos y te da mucha pena por los que quedan fuera. Pero, bueno, eso es un tanto por ciento, tampoco tan grande. Y, al final, lo del año pasado fue tan brutal que dijimos, no podemos, ni podemos soportar esta presión nosotros por miedo a que ocurriera algo, ni tampoco someter al público de la Casa Encendida y de Radio 3 pues a estas colas, a estas esperas y este año está todo lleno, está perfecto, no hay problemas de espera y creo que eso es lo mejor para que, al final, se trata de disfrutar de la música en compañía, de la música en directo y pasar un buen día y aprender cosas nuevas.